Es cierto lo que dicen los televidentes, pasó más de un mes y medio desde aquella primer comunicación de los televidentes justamente con AZM para dar a conocer la peligrosidad del poste que no tiene dueño que está ubicado sobre calle Marinero López, intersección con Cayeli justo enfrente de la unión vecinal del barrio Moure. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Nada, absolutamente nada. Las lluvias obviamente han generado también que haya un poco más de peligro porque la situación lleva a que este poste que no tiene dueño genere un verdadero peligro para los peatones. Esto es un peligro, hemos llamado a todos lados y la respuesta única que nos han dado es que lo tiremos nosotros mismos. ¿Ustedes? ¿Que nosotros los tiremos como vecinos? ¿Esto tiene propietarios de alguna empresa? Seguramente, pero no nos dan ninguna respuesta. Y esto viene hace años, no es que de ahora, está un año o dos así que está el poste. Bueno, está el centro de salud, los chicos que caminan, está la parada de colectivos. Todo el tiempo hay flujo de tránsito de gente en auto, caminando, en bicicleta, es un peligro. En cualquier momento hay una tragedia. ¿Sabés que es un peligro? Es un peligro y realmente cuando todos los días paso, pido que por favor no se le caiga a nadie arriba. Por eso decíamos, hay gente que transita todo el día, está la parada de colectivos, los autos. Los chicos, los chicos que saben jugar al fútbol, hay al frente. Yo salgo del colegio, paso por acá porque me queda para agarrar la roca y es un peligro, verdadero peligro. Quien se tenga que hacer cargo, que se haga cargo porque después cuando pasan las cosas, ahí recién, viene quien tiene que hacerse cargo. No sé de quién es ni a quién pertenece, pero ya hace bastante tiempo, desde aquella tormenta de viento de hace un montón, ahí quedó ese palo y no sé si más.